¡Bienvenidos al episodio número 5 de Pokémon Dual Lock en Rojo Fuego y Verde Hoja! ¡Vamos! ¡Continuamos! ¡La aventura! Aquí. Bueno, vamos a comentar unas cuantas cosillas, ¿no? Dale, dale. Por ejemplo, los Pokémon que tienes. Seis. Ahí están, seis. Bueno, de los cuales solo puse al cinco. Porque Thanatos, que fue el que me mató a... Yo tengo un problema y es con los niveles que tengo. Porque el día del gimnasio está en el nivel 24 y no tengo que superar el nivel. Mientras te quedes en 24, vale. Así que un poco jodido. Y quiero hacer una cosa antes de continuar, si te parece bien. Vale, dale. Y ya sabes lo que voy a hacer, ¿no? Vale, vas a evolucionar a Nidorino. ¡Inzorade! Vas a evolucionar a Nidorino. Dale, dale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Inzorade! En el anterior episodio os acordáis que se me ha muerto un montón de pokémon, si os acordáis bien. Había una matanza, tío. Perdí a War Torten, tío. Y yo, bueno, en el episodio 2 perdí a mi chasmillo. También quiero hacer otra cosa, si no te importa. Me voy a ir a Cueva Digle. Venga, va. Tú me has dicho antes que por aquí puedo pescar. Si no pescaste el otro día, puedes pescar a ti. Yo pesqué, pero es que no salía nadie. Vale, vas a probar. ¿Pescaste eso aquí? No, pescaste eso ahí arriba. Y aquí. Pero no me salió nadie. Por eso me fui arriba. Ah, vale, vale. Pues yo creo que tiene que salir algún aquí, ¿no? Vamos a ver. No pica. A ver. No pica. ¡Eh! ¡Venga, tío! ¡Vamos! Un Magikar. Recupera al Magikar. ¡Recupera a Magikar! Un Pokémon ha picado. ¡Recupera a Magikar! No, tú le tienes ahora. Hay que capturarle, obviamente, porque es que a mí no me queda otra. Bueno, yo ya he capturado porque ya que me ha salido. A la primera. ¿Qué hago tú? Yo creo que esto a la primera, tío. ¿Qué hago? Pokémon a la primera. Esto es facilísimo, mira. ¿Qué dices, tío? Mira, mira, mira. Atento, eh. Una, dos, tres. En tu cara. En tu cara me suena. Yo lo llamo así a veces, sí. Voy a probar otra, tío. Venga, va. Tengo dos Super Balls. ¿De cuándo? Este Pokémon lo tenía Fell. Ya está, la primera. Lo tenía Fell. Pero ya no lo puedes llamar, Fell tú. Es hembra. El mío es macho, ¿no? Es un pasado lejano. ¿Qué? En un pasado lejano, era más fuerte que sus horribles descendientes de hoy en día. Uh, madre mía. A capturas, ahí lo ves. Misty. Vale, está bien. O sea, es en honor a Misty, que me dio mucho por culo con el Staryu. Así que Misty se lo lleva. No sé por qué, lo sé yo. Vale, vale, vale. Ya de aquí vas a capturar. Arrigle. Vas a intentar capturar. Pero escucha, ¿tengo suficientes Pokémon? Sí. Ahí me salió Industrio. Cuidado, que como te salga. Industrio. No me mires, ¿eh? ¡Oh! ¡Vamos! Nivel 15. No está mal. Pero me va a costar capturarle. Aunque tendrías que levelearle para el combate. ¿La caja le mata? No, ni de coña. Tienes un poco la diferencia, dile. Ni de coña, no, no, no. No le matas. Ni de Blast. ¿Ves? ¿Ves? ¿A que le mato? No te afectas, no te afectas. Eres volador. Es verdad, verdad. Tú, yo creo que a un Tornado le puedes dejar en rojo. Sí, sí, yo creo que también. Pues está muy interesante el Diglett, ¿eh? Muy rápido. Pega buena sustra, pero con muy poca defensa, ¿eh? Muy poca defensa tiene. Pues dos Pokémon en un momento. Bueno, tres con la evolución. Tres con la evolución. Madre mía. Increíble. ¿Qué vas a hacer? Este Pokémon se entierra a gran profundidad. Pero como levanta tierra al cavar, es fácil localizarlo. Aunque tú lo logres. Lo leíste ya. Sí. No, yo leí lo de... Ah, diferente. Lo de Eustrio. Ah, otro mágica. Eh... ¿Qué es esto? Mon. ¡Topotamon! ¡Topotamon! Ahí está. ¡Topotamon! ¡Topotamon! A lo mejor alguno dice que Topotamon, de superhéroe. No, no, no. ¿Qué vas a hacer? ¿Levelearle y luego ir contra Gary? ¿O ir contra Gary y luego levelearle? A Diglett. Debería levelear por si acaso. Porque es que tengo tres Pokémon. Pues hacemos un corte, tío. Porque si no, no paras la vida. Pues entonces, me voy a sacar el móvil mientras que tú leveleas. ¡Cortecillo por aquí! Bueno, ya estamos por aquí. Ya he subido un poco de nivel. ¿Ya estás contento? Sí, sí, sí. Madre mía, tío. Has estado aquí que he dado tiempo a hacer de todo, ¿no? Sí, se me ha acabado de tener el móvil casi. Si no me jodas. Bueno, mira. Le he explicado a gente lo que está haciendo. He subido un poco a Magikarp. Nivel 15. Y a Topotamon. Topotamon. Al nivel 21. Además que me ha aprendido buenos ataques, tío. Me va a venir muy bien. Escavar, ¿no? Golpe de furia y escavar. Bueno. No está mal. No está mal. Tú al menos puedes usarlo. Es que el mío está al 29, tío. Pero tú puedes usarlo ahora, ¿o no? Creo que sí. Lo que no puedo usarlo es contra el gimnasio. Es que eso no lo sé. Claro, pero si le subo más de nivel. Y a lo mejor tampoco puedes usarlo en el cuarto gimnasio. Estamos tontos. ¿Sabes? A lo mejor el líder de Regina está al 28. Sí, bueno, ves. Estás en apuros. En apuros. Le sacas. Ya, ya, pero... Vale. Pues nada. He puesto a Paco de primer lugar. No sé quién va a salir el Gery, tío. ¿Con quién va a salir? Yo voy con Drowsy, señor Prowse de primeras. ¿Por qué este que ataques tiene? Es que son todos tipo tierra ahí. Como un sacampilloto. Es por aquí, ¿no? Es por las escaleras. Estoy nervioso, eh, la verdad. ¿Y ahora? Ahora, el resto del todo es Alegri. Tú lo lees, eh. Tú lo lees. Vale. Espera. Es una vez que cambias de suelo, creo que. Vale. Pues ya está. Creo. No. Vale. Vale. Un poco más adelante. Ahí está. Eh... ¡Pues yo, Aurul! Ya sabía yo que te veía por aquí. Hostia, qué voz. Aurul, ¿te han invitado? ¿Y qué tal va tu puta que ves? ¿Y Spokadex? Yo ahora tengo 40 peones. Están cortados por qué partes. En la zona de hierro más alta. Madre, tío. No tengo dolor así, la verdad. Qué bomba rara. Pichioto lo sabía. Y yo tengo contra Pichioto. Me la juego en Hypnosis, tú. Uff. Te puede salir bien, tío. Y Atacarena. ¡No puedo! Atacarena. Me ha hecho Atacarena él a mí. Que no podía hacer Atacarena, me cago en todo. Me baja la precisión y la hago en Hypnosis. Y yo he hecho Atacarena sin acordarme que tiene vista la mierda esa de... Vistanince, ¿no? Vistanince, sí. Vamos a poner el golpecabeza. Ah, tío, qué cagada. Golpecabeza. Se ha despertó y joder. Se va a curar. Vale, tú. He matado al Pichioto. Vale. Mira cómo me ha dejado. A mí me ha dejado por la mitad. Hostia, Raticate. Vale, Raticate tiene que jugar este. VL Gamer. Ya que tengo ataque de tipo lucha. Doble patada en un toque en el carajo. Es que ni Dokin. No he visto las estadísticas. Tengo que verlas. Además que va a subir... Esto es malo. Va a subir al 24, tío. Vale. El Megapuño ya le mato. Hostia, me colmillo. ¡Cadabra, chaval! ¡Cadabra! ¡Cadabra! ¡Cadabra sí que pega, eh! Vale, Vidril. Tengo doble ataque a este tipo bicho. ¿Y qué le puedo hacer yo, tío? ¡Oh! Pero no sé quién es más rápido. ¡Yo! ¡Zasca! De un golpe fuera. Onda Trueno. Como tengan tele... No, este no tiene, ¿no? Esto. Sincronía, sí, lo tiene. ¿Qué es eso, tío? Sincronía, hijo de puta. ¡Vale, pero le mato! Vale, vamos con Señor Proud. ¡Brrrrraa! Ibisor. Y bueno, Lucio. Confusión y le debería de matar. Hostia, vale, pues no. ¡Guar Torte! Digo, le debería de matar, pero no. Claro, tengo a... Vale, ya está, ahora ya sí. Tengo a Lucio paralizado contra Huartorte. Bueno, pues saca a... Juega a dar un impacto, ¿no? Vale, tú. Me ha parecido más fácil... Se sube la defensa, no me mola. Tú, más fácil este combate que el de la otra vez, ¿eh? Se está subiendo la defensa. Ya está, ya está, ya está, ya está muerto. ¡Uy! Como aguanta. ¿Qué se ha subido con esta defensa? ¡Que me estoy paralizando todo el rato! ¡Es increíble! Vale, se ha paralizado también. ¿Pero esto qué mierda ahí? Ya empezamos, de verdad. VLGamer, tío. VLGamer. Que si es veneno. ¿Y qué? De verdad, no. No pasa nada. Que si es muy eficaz el veneno. No, porque él es veneno-tierra. Por eso es eficaz. Porque es tierra. Ah, es tierra. Claro, es veneno-tierra. No pasa nada. Pero de un doble patada yo creo que lo matas. O de un congada. De una congada. Es que se ha subido dos veces la defensa, tío. De un doble patada. Dame caso. No muere, hijo de puta. Bueno, a ver. Ya sí, ya sí. Ya sí, ya muere. Tío, pero ¿por qué me cuesta tanto? ¿He tenido mala suerte? Tengo mala suerte de Dios y me voy a curar. No tengo que luchar ya, ¿no? No tengo que luchar. Tranquilo. Acabo de empezar y ya estoy pasándolo mal, tío. Vale, venga. Leo yo con el capitán. Vale. Mira la papelera, tú. Sí, que estaba vomitado, ¿no? No voy a ver el mío. Me siento fatal. Me he mareado. ¿Es tanto le da un masaje? Scratch, scratch. Mmm, eso suena otra cosa. Uff, gracias. Ya me siento mucho mejor. ¿Quieres ver mi técnica de cortar? Te la mostraría si no estuviera tan mareado. Bueno, daña, sí. Y me da el M0 corte. M0 corte, bien. M0 corte, bien. M0 01 y es corte. Eso. También se entiende, hombre. Vale, pues ya está. Ya podemos salir de aquí, ¿no? Sí. Oye, no podemos volver al barco nunca más. ¿Y se te olvida algo? ¿Tienes que subir nivel? No, no, pues no. No. Me voy a curar ya, paso. ¿Tú te has curado? Sí. Ahí está, vámonos. Nos despedimos. Adiós. Y nunca más podemos volver a este barco, tío. Qué pena, ¿eh? No. Imagínate hacer el surf ahora. ¿Cómo va de rápido mi barco? ¡Volví a mí a mí a mí a mí! Venga, vamos. Ya me han echado. Si no termino la vida. Vamos para adentro. Bueno, que ahora la cosa está... Esto está chungo, ¿no? Esta zona está chunga. Tenemos que averiguar dónde están. Aquí solo hay basura. Pero te pueden tocar a entrenadores. ¿Tú vas a intentar evitarles? Aquí solo hay basura, sí. Aquí solo hay basura. Aquí solo hay basura. El problema es que si te toco en un entrenador tenéis que empezar de cero, ¿eh? ¿En serio? Sí, porque se restean. Pues es mejor casi luchar contra todos, ¿no? No, no, no. ¿Por qué tengo a Paka en primer bol? Estoy zumbado. ¿Me lo has jugado? ¡MAP! ¿Me lo has pillado? El de abajo, tío. Pikachu. Es que como me pillen a mi suba de nivel, no voy a poder usarlo. Ya. Oye, hay un botón. ¿Y cómo sé dónde está el otro? Está cerca. Está cerca de ese. Vale, pues a ver, vuelvo a empezar. ¡Evocao! ¡Le he dado otra vez de nuevo! Hay un botón. Vale, ahora tiene que estar o aquí a la izquierda o aquí. Va a estar aquí. ¿Y por qué? Porque siempre está en el que está, o sea, en lo más cerca posible. Qué rayada, ¿no es esto? Sí, por ejemplo. Pero de todas maneras, con este, tienes que luchar fijo, ¿no? Contra este de aquí arriba. Ya está. Es este. Contra este luchar fijo. ¡Abierto! ¡Pah, bah, bah, bah! ¿Has abierto ya todo? Sí. Ok. Te cuento, mira. Me ha tocado esta papelera que estoy mirando. Vale. Esta me ha dicho que es basura y esta también. ¿Cuál es la que está más cerca? A esta. La de arriba. Ya está. Es un acertijo un poquito raro, pero... Pues más como yo. 22, yo tengo 22, 21... Vale, un botón aquí. Vale. ¿Esta que te ha dicho que es basura? Sí, es basura. Pues tiene que estar o aquí arriba o ahí a la izquierda. Me voy a curar, ¿eh? Es como... Chicos, hasta aquí la serie. Ha sido un placer. Sí, la verdad es que sí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis dejar un like. Oye, ¿pero qué coño haces? Sí, sí. Este tiene que hablar todo chulo. No resistirá mucho luchando. ¿Seguro? Los Pokémon eléctricos me salvaron en el combate. Bajamos de la boca ahí. Realizaron a mis enemigos. Y eso mismo voy a hacer yo contigo. Madre mía, madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. A ver si tú. Tiene tres. Tiene un Raichel también. Vale, un Voltor. Un Voltor me da igual. Hostia, Bomba Sónica no me da igual, tío. Onda Bonju. Vale, hago excavar. Espero matarlo en un toque. ¡Critico me ha hecho! ¡Tío! Si me ha hecho un crítico, por favor. Es que estoy hasta abajo. ¿Topotamón? Vale. Topotamón está siendo clave. Pikachu. Ese no me gusta tanto, ¿eh? No sé qué hacer, tío. ¿Es más rápido que Pikachu, no? Dime que sí. ¿Es más rápido que yo? Ah, ¿por qué? Vale, vale. Me lo cargo fácil. Raichu. Vale, espérate. Me da miedo Raichu, ¿eh? Diabe Pavo. ¡Oh! Golpe crítico con Diabe Pavo. Qué suerte, tío. Sigo con Felgames, tío. Qué hostias mete Raichu. Un ataque rápido, tío. Diabe Pavo. Onda Trueno. No le quitaba. Hidropulso. Doble equipo. Hidropulso. ¡Doble equipo! ¡Vamos! ¡Golpe crítico! No me estoy quitando nada. No me estoy quitando nada. Me lo merezco, ¿eh? Después de todo lo que he pasado, tío. Se ha confundido, se ha confundido. Se ha confundido. Nos botamos en la clave. Ya. Voy con Alex. ¡Vamos! ¡Cura total! ¡Cura total! Tú, ahora me haces esto y voy a usar la valla. Me ha paralizado y ya hasta termina el combate. Y voy a usar la valla. ¡Qué cagada, tío! Bueno, no pasa nada. Te voy a ver a ti. Vale, se ha enamorado. Está con onda voltee anulado. Le he dormido. ¡Por favor! Y falló. Tú vea como se despierte y te dé. Está enamorado. ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! No vas tan rápido, tío. Te vas a... Vamos. Te lo puedes hacer, pero no sé yo. Se ha enamorado de Alex. Por favor, que no es... ¡No! Tú te matas. Tengo mucha defensa especial. Tengo mucha defensa especial. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Mira como estoy, tío. Ah, bueno, tío. Bastantes podemos. ¿Ve a ir ir? Sí, porque Hanis quedaba peternado. No, tío. Es que está enamorado de Alice. Es que tengo que curar a Alice, tío. Vale, tiene... Vale, usala. Porque es que las pociones curan poco. Ya. Es que yo creo que sí. Ya, venga. Vale, por tu tiempo. Vale, el amor impide. Ya, le tienes. Le tienes. ¡Joder! No me lo creo. ¡Toma! 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 Ha sufrido, pero poquito. Tenías que sufrir más como yo en los anteriores combates, tío. Buah, chaval. Ha sufrido muy poco, yo creo. Y he cogido 210 del día de pago. ¡Hostias! Permite volar a los Pokémon. Y nos da... Onda Voltio. Onda Voltio. ¿Se puede enseñar? ¡Qué cacho! Bueno, te has manejado a Voltio, creo que lo aprende Pikachu. No estoy segura de ahí mismo. Aquí se puede hacer como un Pokémon amarillo. ¿Y qué se puede hacer en Pokémon amarillo? Pescar. No, aquí no. Aquí no se puede. ¿Aquí se puede pescar ahí? Te vas a echar, ¿no? Pues mira. ¿Cuánto llevamos de episodio? Llevamos poco. Podemos avanzar un poco. Venga, vale. ¿Qué te parece? Voy a currar a los Pokémon. Venga, vamos a currarnos. Vale, pues ya está. He sufrido. ¿Tú y este? Bueno, la verdad es que no he sufrido este combate. ¿Cuál es Pantia? ¿Qué tal lo llevas? Ah, vale. Este es que tenemos que ir a la Ruta 2 a por destello. Vale. Así que si te parece, vamos. Hostia, estamos un poco lojos, ¿no? Si te parece, vamos. Hay que ir por la Cueva de Illet. Hay que atravesarla. Ah, bueno, vale, vale. Es claro, tenemos corte. Y además que ahí está Mr. Meal. Mr. Meal. Sí. O sea, pero cambiarlo. Vente a cambiarlo. Un abra. Pero no renta. Y no tenemos ni abra. Venga, vamos. Joder. Ya estamos fuera, tío. Me han salido 30.000 libros, tío. Madre mía, chaval. ¿Este qué dice, güey? Vale. Ese es lo de Labra, tío. Nada por Mr. Mine. Entonces hay que ir por aquí, ¿no? Sí. Vale, cortamos de aquí. Hay que bajar por aquí. Ahí está. ¿Este no te dice nada? Si ya tienes 10 tipos de Pokémon, se supone que antes no 5. Sí. Imagínate que... He logrado 13. He logrado 13, me dice. ¿Cómo? He logrado 13. Tú 12. ¿Te imaginas que nosotros dos tenemos? Pues nada, habría que ir a capturar alguno por ahí. Hay un objeto aquí. Éter. Ah, pensaba que había hierba, tío. Ese no conocía. Mira. Antiparaliz. Tía, hay que ir de todo, ¿no? Y ya está. Ni nada más. Para ir a... Ir a Ciudad Verde otra vez. Aquí hay un objeto o algo. No. Bueno, pues vamos otra vez a Ciudad de Carmín, ¿no? Sí. ¿Y a qué remedio? Pues vamos para allá. Vamos allá. ¡Tío! Ya estamos aquí por fin, de verdad. Cómo cuesta, tío. Vale, voy a curarme ya de paso. Yo también, tío. Qué buena, buena suerte. Y... Nada, pues ahora, ¿qué? Tenemos destello, ¿no? Tenemos... Ahora tenemos que ir a Ciudad Celeste por la bici. Y a por la bici, ¿no? Es verdad que me han paralizado al tío al tío. Aunque realmente a la bici yo creo que no la vamos a usarla mucho, ¿no? Bueno, pero hay que cogerla. Siempre viene ahí. Te la vas a poner en... Hostia. Sí, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo es? ¿Bicicleta? Mira, tienes que hacer bicicleta. No. Buah. Mira, tío. Asignar. Ya está, chaval. Yo me la pongo arriba. ¿Hala? No sé. ¿Las asignar y fuera? Mira, mira, mira. Es una mania que tengo. Vale, pues ya está. ¿Dónde vamos a dejar el vídeo? Vamos a dejarlo por aquí, yo creo. Es que estoy intentando hacer episodios un poquito más cortos porque son excesivos luego a la hora de editar y demás. Está muchísimo rato editando y este poco yo qué sé. Pues venga. Voy a intentar que sea así. Veinte minutos o algo así. Y que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Hemos estado haciendo el combate con todo este tipo eléctrico. Una medalla más. Tenemos tres y no se ha muerto ninguna. Tenemos tres. Tenemos tres medallas. ¿Cuál no me ha pasado con tres medallas? Es verdad. Hostias. Vale, pues yo creo que en el siguiente episodio... Empezamos luchando, ¿no? Podemos hacer un episodio específicamente de la lucha. Directamente. Vale, pues me voy a quedar aquí para hacer la lucha. Venga, va. Así que nada, chicos. Nos vemos el próximo, ¿no? Muy bien. Todo está dicho. ¡Tadito! ¡Adiós!